Es medianoche ya, el tiempo se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es ¿por qué? Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué, no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es ¿por qué? Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué, no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué, no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, 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 te amo